Aquí está ella. ¿Le importa si me siento un rato? Es que me queda media hora para la próxima visita y la verdad llevo todo el día de pie. ¿Cómo me va a importar? Claro que no. Siéntese, por favor. Bien, muchas gracias, ¿eh? No quiero tomar usted nada, un café, una discusión. No, no, no se moleste, gracias. Soy un poco torpe en la cocina, ¿sabe? Es muy triste darse cuenta de que una ya no sirve casi para nada. A vos, mujer no diga eso. Siéntese. Se lleva muy bien con su amiga, ¿verdad? Sí, muy bien. Ella, la verdad es que no sé yo qué haría sin ella, porque se encarga prácticamente de todo, de traerme cualquier cosa, de llevar las cuentas, de hacer la compra y de cuidarme todo lo que me hace falta para que no me ocurra nada. Y no tiene más amigos, familia, pareja. Sofía, ¿sabe a qué he venido? Hemos recibido una denuncia de que usted está en estado de abandono. No sale nunca y está enferma. No, pero eso no es así. Yo solamente he pasado un resfriado fuerte, pero ya me encuentro perfectamente. No tiene por qué mentirme, estamos solas. ¿Me puede decir la verdad? Pero es que le estoy diciendo la verdad, yo estoy bien. Aquí encerrada todo el día. Hombre, me gustaría salir más, no crea que no es así. Lo que pasa es que, bueno, supongo que me he ido acostumbrando poco a poco y con todo lo que necesito Mose me lo proporciona. Sí, pero debería de salir, visitar a los amigos, hacer ejercicio. Bueno, no es bueno depender solo de una persona. Ya. Mose trabaja muchas horas fuera de casa y yo me he ido acostumbrando a pasar muchas horas sola. ¿Entonces es cierto que no sale nunca? No, hombre, nunca no. A veces salgo, muy poquito, porque como últimamente tampoco el tiempo acompaña. ¿Cómo? Pues eso, que unas veces llueve y otras también y para que voy a salir. ¡Wow! ¡Qué bien, ¿eh? Bueno, y este tío, ¿dónde hay a poner el aceite? Que esto ya casi está. Oye, si probamos a echarle cerveza, ¿eh? ¡Ay, quieto! ¡Dime, está colgado, tío! Lo tuyo es alcoholismo o el bueno, vamos. Bien, voy a dar. Oye, mira, yo creo que estoy hasta aquí ya. ¿Sí? A ver. Oye, pero ¿quiénes son esos dos que vienen con él? Mierda. ¿Se puede saber a qué has estado jugando hoy, no? Hola, Pablo, ¿qué haces aquí? No, yo tendría que hacerte esta pregunta. ¿Yo estoy haciendo la comida? ¿Y tú? Bueno, venga ya, ¿eh? Que Pablo te ha llamado mil veces. Y es que no entiendo cómo se te ha ocurrido marcharte así, de esa manera, sin decir nada a nadie. ¿Se puede saber cómo me has podido hacer eso? ¿Cómo te puedes venir a un sitio como estos y dejarme el alma en vida? Siento mucho, Pablo. Yo no quería. Te escribí una carta y te lo explicaba todo, pero es que no me salía ahí. No sé qué quieres que te diga. Pablo, esto es lo mejor para los dos. Que cada uno siga su camino. No lo entiendes, ¿verdad? No somos dos, Ainhoa. Somos tres. Así que vos favorad las maletas y miente conmigo. ¿Cómo? ¿Cómo que no? Prefiero quedarme aquí, Pablo. No lo entiendes. ¿Aquí? Sí, aquí estoy muy bien, estoy muy bien, estoy con la gente que quiero, estoy, hago lo que quiero, soy feliz. Sí, Ainhoa, pero es que este no es el sitio más adecuado para una mujer embarazada. Tú necesitas tus revisiones, tener un centro de esa... Sandra, aquí lo tengo también, da igual, no voy a volver a casa de Pablo. Oye, mira, Pablo, yo creo que Ainhoa está bastante grandecita ya, ¿eh? No creo que puedas obligarla a hacer nada. Mira, Jimmy, ya sé que Ainhoa es bastante grandecita, pero el hijo que está esperando también es mío. Y lo quiero. Así que, por favor, vente conmigo. Por favor, Ainhoa. Vámonos, Jimmy. Es cierto, Pablo. Ainhoa. Pablo, Pablo. Ainhoa. Pablo, déjala, ¿vale? No la sigas agobiando, déjala que se relaje. Hombre, pero mira quién tenemos aquí. ¿Cómo están? Nosotros muy bien, pero por lo que veo tú no tanto. ¿Cómo lo llevas, tronco? ¿Tienes todo bajo control? Seguro. Este tío es un hacha. No hay nada que se le resista. ¿A qué no? Sí, es el MacGyver de los latinos. Que también salía ella sola, ¿eh? Que estaba haciendo muchos progresos. ¿Estaba? ¿Por qué dice estaba? Pues porque desde que volvió esa moncia vivís con ella, ¿eh? Yo no la he visto pisar en la calle. Pero se me ha ocurrido la cosa. ¿Y qué? Ya sé cómo lo vamos a hacer. Vamos a acabar con todas las deudas de un plomazo. A ver, Gonzalo, ¿qué se te ocurrió? Vamos a dar una exclusiva. Pero, Pablo... Sandra, de verdad, tengo que respetar su decisión, ¿vale? Yo no soy nadie para impedirlo. Pablo, que no eres nadie. Perdona, pero tú eres el padre de la criatura, ¿eh? Y yo creo que tienes mucho que decir en todo esto. Depende. Es muy largo texto. Ah, pues ahora mismo te lo digo. Lo tengo por aquí. Tercer congreso de policía judicial. Policía judicial. Policía judicial. Sí. Sí. Policía judicial. No es. No es. No es. Gracias por ver el video.